no pasaste el reto, no te sentís mal, yo creo que por eso andas abuevada porque no me gusta es que cuando yo le siento el sabor vos le crees eso que cuando sientes sabor no se le siente de ajo a nada y porque cuando te lo comes picado, ensayado no, pero hay sabores diferentes yo siento que está bueno, que le salve la molla dijo, yo me lo trajo, ¿por qué no quiso tragarlo? así lo dijo mentira, mentirosa no es que la saca dijo no, la saca dijo otros tipos de huevos y así se los traga como dijo Marlon usted lo crea mentirosa como dijo Marlon es que ella dijo que no se lo había tomado los huevos no, no, porque no quiso porque no puedo porque no puedo pasar los huevos a vos no te creo nada ya sé, usted a mi que a mi crees nada solo Dios pero a mi Dios que lo ve todo vas a quedar igual que yo siempre por eso y vos va a poner en marcio bueno pero aquí tenemos un problema fíjate porque a vos no te creo nada a la chiclín ya no le creo nada al Marlon mucho menos y la sarca me pone en duda no, no, no dijo nada no, yo le estoy diciendo que no le estoy diciendo que si no, mentira la amiga muy bien, amigas no, bueno bueno, yo la vi así de ella pero yo sí considero amiga a ciertas personas de aquí pero si yo no voy a ti yo prefería amiga hoy porque sí ya amigo y progresía ya está en la dulce pero pero ahora que ya son adultas de y si ves tus errores de antes de tus errores de antes de adolescente muchas cosas que a veces por ejemplo esa no me arrepiento a una chiquita y la otra grande ok el sapo y el chiquitín no, es que no, el sapo no me arrepiento nada ah, sapo porque no le hizo nada, es por eso no me arrepiento nada solo que hay cosas que uno se arrepiente pero todo eso de siempre a uno cuando se pasa de los errores se aprende pero cree usted que llega aprendiendo errores o uno sigue cometiendo los errores porque a veces uno dice es un error no lo voy a volver a cometer y al ratito ya está haciendo lo mismo mire, yo lo digo una vez ajá yo ya no quiero levantar el baile ya no quiero andar sumando así como el renguaje y lo ha cumplido y mire hasta el día en el momento y mire hasta el día en el momento hasta el día en el momento hasta el día en el momento yo le digo que soy una santa digamos si yo quiero hacerlo estoy fuera de mi trabajo y a la hora que sea pero como yo no lo quiero hacer no, es que sinceramente en todo trabajo puede ser abogado no, pero es que aquí no es que aquí no lo haces por te vas a echar la bocina pues sí pues sí vaya entonces no es por el trabajo porque como decimos en cualquier tipo de trabajo hacen lo que les dé la gana lo haces por vos supongo porque no creo que lo hagas porque de verdad por el 4K no lo haces por vos mismo por eso porque vos decís decís que no sé qué y que el trabajo y no sé cuánto o sea lo haces por vos mismo si porque si yo lo quiero hacer pero de que se me gustan yo 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 y de tomar vaya ese día digamos que no fue tomar porque no anduve de mi voz ajá ajá y él cojo bola una nada más y actúo una y media porque no me tomen ni las dos ajá no andaban ni ánimo ni nada entonces yo se toquen eso también o sea que habrán dado ánimo de tomar las 3 o sea que habrán dado ánimo he cambiado poquito poquitito no les digo mucho pero hasta siento que al ver las cosas la forma de pensar bien siento que poquito sentís que la madurez ha entrado en vos no no mucho antes porque como yo siempre soy independiente ajá porque siempre miro las cosas o sea pero ya las cabales estuvo bueno el baile de metalillo ¿verdad? todo bueno ¿cuándo? hace unos días hace unos días unos días ah no pero yo ahí no todo bueno solo digo se lo puedo asegurar a mí no tengo ni nada que me pise así me lo digo me picole creo una cola que no me pise si tico no es mentira nadie si no va a la parla ay quién me lo dice bolochuco oh ay quién me lo dice ay qué ni verlas quién me lo dice julio bolochuco a pesar de si hay algo cuando comienza a sacar las cosas ¿sabes por qué hay algo? ella sola se justifica no, no, no yo no me vengo a poner la cara del víctimo eso sí eso no lo hago yo porque por lo menos yo soy sincero y yo digo pero ahí es otro de julio julio hasta aquí me bañaste ya ve, ya ve y conmigo le saca la verdad no, es que siquiera decirle muchas cosas que ay julio es que miren que me ama ¿verdad que sí? ¡dame un abrazo! de tanto que la deis y quiere sacarle que al final te amo julio te amo igual a la deis con el diablo es que ay 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 o el sapo con Alejandra ay no solo vamos o pascualito con tico y con el diablo entonces deis ahora que son madura ves las cosas diferentes ahora que son adultas es que yo siempre siempre así sí pero sentís que ves las cosas un poquito diferente nada no sentís nada normal porque yo ya no me le para nada 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 no es que sí Alejandra mira es que como antes bailaba cuando te ponían la cámara quiere que sigas bailando es que a mí yo me pongo acá a tener el día cuando yo estoy hablando sola ¡Habla! es que no sé pero no sé solo decir como te sentís vaya malo por vos ¡Aaah! a este me cuentan a mi chavo ¡Ay sí! chavo de muchas ¡Aaah! ¿Qué dejaste lo diciendo? ¡Aaah! ¿Qué es lo diciendo malo? ni sabía la messi ni siquiera sabía una vez que tenía el amor ¡Muyo es fiel como Armando! ¡Aaah! ¿Y es cierto que la compadre es el dolor que deja acá? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué honores! ¡Qué honores! ¡Qué honores! ¡Aaah! ¡Qué espina! ¡Ese espina! ¡Ese espina! ¡Ya ves! Armando me viene esa cara aquí ¡Qué fiel como el sapo! ¡Dios mío! ¡Nadie lo había mencionado! ¡Qué fiel como el sapo! ¡Bueno! ¡Si están dando una infidelidad y a lo mejor me voy! ¡Yo lo que vi yo lo que vi cuando mencionó eso ¡Y yo soy fiel como el Alejandro! ¡Ese sí es chiste! ¡Ese sí es chiste! ¡Ese sí es chiste! ¡Ese sí es chiste! ¡Aaah! ¡Ese es todo bueno! ¡Ese es verdad! ¡Ese es chiste! ¡Ese es mejor chiste! ¡Ese es chiste! ¡Ese es chiste! ¡Ese es mejor chiste que los de Chistín! ¡Hace mejores chistes que Chistín! ¡Vamos a hacer los dos! ¡Vamos a hacer los dos oí! ¡Ese sí es chiste! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Va! ¡Contra tan! ¡Contra tan! ¡Contra tan! ¡Contra tan! ¡Ese sí es chiste! ¡Todo se reía! ¡Todo era gracia para ella! ¡Todo era gracia para ella! ¡Ay amarga! ¡Todo es el dicho tiempo! ¡Ese es el cambio! ¡Ese es el cambio! ¡Y me estaba diciendo resentido a mí, va! ¡No, no es porque soy poca! ¡Simplemente estoy siendo chiste! ¡Mira! ¡No te voy a mostrar algo que no! ¡O sea, no tú decías! ¡Ay, me iba! ¡Y después! ¡Yo no estoy así! ¡No se me joda! ¡Fuera! ¡Fuera de cámara! ¡Fuera de cámara! ¡Usted no se dejen! ¡La abrazaste y te razón! ¡Yo le dije! ¡Ve si es que perdoncito que ti no! ¡No! ¡No se me jodiste! ¡Que lo haces conmigo! ¡Que lo haces conmigo! ¡Y esa! ¡No nos deje enojada! ¡Y esa! ¡No nos deje enojada! ¡Y esa! ¡No nos deje en la cámara! ¡Vaya recordemos que lo fue lo que pasó! ¿Qué fue lo que vos le dijiste con ella te dijo a vos? ¿A vos sabes algo así? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que vos dijiste? ¿Qué no hay que hacer ni escuchar bien? Sí, yo ando en dolor de cabeza. Yo me siento a mi malva. Ajá. Entonces vengo y... Yo también. Y llegó a... Dígame que sacamos. Entonces vine... ¡Escuchá! Entonces vine y... Y yo fui... ¡Ah! Iba caminando y todas las bullas se empezaron a reventar. Pues entonces vine y yo llegué a un de los bichos y le digo... Este... ¡Sí! Están reventando esta pernilla. Y le dije yo a... ¡Ah! ¡Ya sabemos! Salió la Alejandra también. ¡Ya sabemos! ¡Qué querés que haga! ¡Qué querés que haga! Dijo así va. Y dijo... ¡Pu chica! ¡Ahora les he contado! ¡Ah! ¡Yo no te dije eso vos! ¡No! Y luego vine yo y... ¡Ah! ¡También me habían hecho el culpable! Y por eso enojó a la Bessy. Pero es que no ando enojada. Entonces vino ella después y llegó a decirme... ¡Vas que te enojaste! ¡No! Pero yo le fui pidiendo un abrazo. Dijo así va. Pero yo te voy a tomar agua y me fui. Y después cuando iba caminando me golpeó a decir... ¡Vas que caminaba! Falta de abrazo. Y luego vine y yo le dije... ¡No, Daisy! Y me estoy caminando. ¡Bessy! Entonces el final... ¿Quién es la rara dos? Pues yo quiero saber quién es la rara. ¡No, Daisy! Yo no, no. Yo no, no. ¿Con qué aquel día? Ya no quiso poner vejiga mejor que fue. ¡Bien! Y con la vejiga no había. Y con la vejiga no había. Bien. Bien. Porque cuando le dijiste eso, se puso bien a como... ¡Esta que solo te estoy preguntando! Y no es de solo te estoy diciendo. Yo no sé por qué. O sea, yo no. Esta dicha se va a morir. ¡Tengo frío! Y frío carajo. Pero le de la mano vos. Pero tengo frío. Tiene frío, mire. El frío de la muerte. Sí, sí. ¡Ah! Es que no pierdo así. Voy a poner el proyector, ¿no? Sí, después. Yo veo que todos andan sudando y yo con frío. ¿En qué esquina hay la proyectora? ¿Dónde lo tiene? ¿Usted después no lo tiene? No, adentro, búcalo. En el cuarto. Pues sí. ¿Qué es lo que...